¿Has visto la sangre de su mano? Sí, pues. ¿No quieres de verdad? Mira tú, qué bien. De hecho, DiCaprio en la escena sigue actuando a pesar de que se cortase. Bruta adaptación, ¿eh? Qué guapo. ¿Dónde lo veo? Buah, es un total de Oscar. Una pena que no se lo dicen. De hecho, ¿quién ganó ese año el Oscar? No sé. Espera que lo muestro. En Greenville, tú tú mismo dijiste que para el correcto, n***, estarías dispuesto a pagar lo que algunos consideran una cantidad ridícula. De lo que yo mismo dijiste, ¿cuál es tu definición de ridícula? De lo que tú dijiste, $12,000. Ahora, considerando que tú eres una cantidad de ridícula, te harías un montón de problemas. Muy bien. Y no se ha gastado un montón de bolsas para comprar a esta hermosa señora aquí. Te ganó Christopher Woods y te hace $12,000. Y yo creo que lo prefiero que lo dejara de dejar su estilo de negociación. Sí, 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 sí. Lo va a matar, ¿no? ¿Pero no lo habías visto ya en la película? No. ¿Cómo te sabes la historia esa? La mano salgando y... No sé. Por un video en YouTube. No. Pero lo mata, ¿no? ¿Quieres esperarte? Ya te lo contarás y siempre te lo cuentan todos. ¿Puedes ponerle un momento? Sí. ¿Quién es? Miguel. Sin problemas. No tardes mucho. Hola. Bien, sí, estamos viendo la peli ahora. La de ella. Ya podés por acá. Espera un segundo. Estoy respondiendo un par de mensajes. ¿Sabes lo que te llamen? ¿Qué es lo que quiero llamarte? La arma más rápida del sur. No tiene ni punto de comparación con Clint Eastwood o con John Ford o Sergio Leone. Es que no tiene nada de naturaleza humana. Pero es que además no te dice nada la peli. Ese debe ser Miguel. Justo a tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a terminar justo ahora. ¿Qué tal la peli? Bien, normal. Que muy guapa estás en el final cuando a Jango le dice la esclava que le diga adiós a su señora. La mata, sale volando ahí con la música. Muy guapa. ¿Cuándo ocurrió eso? En el final, tío. No sé. Nada, muy guapa la película en general. Ya ves. ¿Qué tal la peli? Muy guay, la verdad. Ya ves. ¿Quién viene al final? Pues no sé si viene el Paco María. ¿Qué tal la peli? ¿Qué tal la peli? O sea, la verdad. ¿Qué tal la peli? Enrique, la peli. Pues no sé si va al final. Pues no sé si va a parar. Sí, me pasa. No sé si vayas. O sea, madre mía.